¡Suscríbete! Bueno pues señores y señores amables amigos de la República Mexicana Aquí vean a un hombre con los colores tradicionales De la hermosísima población de Chontales de Nicaragua Está remitiendo quien nos recuerda al impresionante pinolero de Masaya Alexis Arguello, enorme Ricardo Efectivamente el recuerda a uno de los más grandes boxeadores de Nicaragua Alexis Arguello Amables amigos recibimos al campeón mundial super mosca de Guamuchi Sinaloa ¡Nargo del Príncipe! ¡Guamuchi Sinaloa! Y aquí está En México y en el mundo Y algo que es fundamental señores y señores amables amigos de la República Mexicana Un hombre que debutó el 31 de mayo de 2008 Cuando venció a Toño Torita Este Tomás Quintana Roo es un hombre muy importante, muy importante Ricardo López Lava es un peleadorazo invicto El primer campeonato nacional amateur de México Fue verdaderamente un hito nacional Efectivamente doctor, bailando vemos al campeón del mundo Carlos Cuadras Aquí con la banda de música Señoras y señores, esta noche Cumpliendo con el protocolo deportivo en un enfrentamiento entre dos países Con todo respeto, escuchemos el himno nacional de Nicaragua Que a ti, mi cabagua y el suelo Ya lo rupe la voz del año Y se pide con sangre hermana Tu glorioso bendón, mi color, mi semilla y con sangre de mano, tu glorioso bendón, mi color. Gritemos a la paz entre un cielo, nada está de tu gloria importante, el trabajo es tu mismo laudé. Y el honor de tu enseña triunfar, triunfar de tu enseña triunfar. Señoras y señores, en la voz del maestro Moctezón Marruelas de Guamuchil, Sinaloa, entonemos nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el gridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tu sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el gridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! del knockout de Chontales, Nicaragua, el retador, Dixon Flores, en la esquina opuesta, Esquina Azul, con un récord de 33 peleas ganadas, un empate y 25 victorias por la vía del knockout invicto, dedicando esta noche a su pelea, a su casa y a su gente, Aguamuchil, Sinaloa, México, el campeón mundial, dedicando su pelea a Facundo esta noche, Carlos, el príncipe Juana, jueces para esta pelea, el señor Cameron Quick de Canadá, el señor Silvio Ortiz de Nicaragua y el señor Jesús González de México, refere para este encuentro, el señor Frank Garza de Estados Unidos, supervisor en turno, el señor Juan Carlos Pelayo, esto es Sábados de Box. Pues ahí está la presentación para esta pelea por el campeonato mundial de peso, Super Mosca, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, en la tradición, Sábados de Box, mande sus fotos, sus opiniones, al hashtag, cuando hay box, todo listo para este combate pactado a 12 rounds en la división, de los 52 kilogramos, el peso límite es 52 kilos, 163 gramos, el equivalente Haciendo conseguidas, ambos dieron 52 tiros para el campeón mundial, Luis Villela. Gracias, gracias Ricardo López, señoras y señores, amables amigos de la República Mexicana, de la tradición de Televisa, aquí, aquí estamos arrancando en el hermosísimo Guamuchil, mientras tanto nos pierden ustedes de vista a este hombre que nació el 24 de agosto de 188 de un metro 64, es un peleadorazo, un hombre que sale tirar, que sabe tirar, la mano derecha, exactamente Ricardo López Nava, un hombre que tira el volado de manera espectacular, que es el mexicano. Cuidado, debe tener mucho cuidado Carlos Cuadras, y así marcar el jab, irse a la distancia, hacer el clásico round de estudio, no irse luego luego al cambio de golpes, tener mucho cuidado porque este centroamericano, como los caracterizan a los boxeadores nicaragüenses, es fuerte, pega fuerte, va hacia adelante, hay que tener mucho cuidado, doctor, en el boxón no hay enemigo pequeño, ni hombre invencible. Y dicen los anátomos, especialistas en fisiología, que dice que los hombres que tienen el cuello alto, señores y señores, amables amigos de la República Mexicana, vaya manera de meter la mano izquierda abajo y en repetición de este que es el extraordinario príncipe, dice que los hombres que tienen la puntería, señoras y señores, son verdaderamente sorprendentes, y un óper, un óper de cuadras de manera extraordinario cuando él va hacia el frente, este que es el nicaragüense, es un emperador que lo pueden regresar de manera particular contra golpearlo, Arce. Y doctor, se ve fuerte el nicaragüense, se ve que trae mucha hambre de triunfo, debe de tener mucho cuidado el pincel de cuadras, porque se ve con mucha hambre el nicaragüense, se ve fuerte, cuidado, tiene una muy buena pelea. De manera, señores y señores, amables amigos de la República Mexicana, la gente, la gente está señalando, amables amigos, que algo es sensacional, una pelea de 24 kilates de corte internacional, pero aquí tienen ustedes a un hombre que va hacia el frente, Ricardo, en la lucha cuerpo a cuerpo, cada a cada, no puede hacer nada el extranjero. Pero mucho cuidado, pega fuerte, está conectando bien de mover la cintura, mover la cintura, salirse, irse a la distancia y marcar con su jab, tiene mejor boxeo, es más técnico el campeón del mundo, pero cuidado porque en un cambio de golpes, un golpe bien conectado, el más fuerte se va a la lona. No pierdan ustedes de vista, amables amigos de la República Mexicana, la mano izquierda en forma de gancho a la zona espática y en repetición. Primero izquierda, luego la derecha, y es Rataíla. Vieron la reacción del gesto de Dixon Flores al terminar el episodio, al sonar la campana, voltea a ver a Carlos Cuadras de una manera despectiva. Él era lo suyo, él viene a sorprender el día de hoy. Recuerden cuando hay boxeo es el hashtag con el que nos comunicamos con ustedes, cómo viven esta tradición del pugilismo a través de Televisa Deportes, mira nada más que chulada, mira nada más que chulada. Sí, sí, sí. Y eso también. También, Memo, también. Toda la gente mandando sus fotos, miren a sus niñas, los niños bokeando, inculcarles el deporte de chiquitos, Memo, para que puedan tener la salud digna. De acuerdo contigo. Siguiendo la tradición de sábados de boxeo aquí, vemos la repetición, un upper de mano derecha que entró bien a la cara del campeón y luego la izquierda para marcar la distancia. Y a distancia este peleador nicaragüense que pega fuerte, que trae muchas ganas. Cuidado, cuidado porque estos centroamericanos mueren en la raya metafóricamente hablando, son fuertes y les gusta tirar golpes y aguantan. Así es Ricardo. Sonó la campana, vámonos para el segundo asalto. Guillermo Schultz. Gracias, gracias Fino. Aquí vamos Inicia, el segundo episodio. Y miren, así nos quitaron la inspiración porque viene entonces la llamada de atención aparte con Dixon Flores, para que limpien ahí la vaselina, los residuos que quedaron ahí en la parte superior del cinturón, prácticamente en el abdomen. Y bueno, ahora sí se reanudan las hostilidades y mientras tanto a sacar el abajo los números del travieso. Sí, Memo, un primer round movidito. El príncipe cuadras tuvo mejor actividad. Me dejaron las terminaciones. ¡Oh! El príncipe cuadras sobre Carlos Dixon, este Dixon Flores en Nicaragua. Carlos Dixon está peleando. No, no. Carlos Dixon. Ese es otro, ese es otro. Bueno, qué manera de pelear de Dixon Flores, eso es un hecho. Él viene a sorprender al mundo, pero enfrente tiene uno de los campeones de esos cinturones absolutos de los buenos. Vaya, ese campeón absoluto es Carlos Cuadras, uno de los mejores del mundo, libra por libra. Y lo tenemos aquí en la tradición. Buenas combinaciones abajo y arriba. Un estante quieto rematando con un gancho de izquierda espectacular de parte de Carlos Cuadras. Punto fino finito. Aquí el punto es que tiene mayor experiencia. El campeón del mundo viene identificado con ese calzoncillo elegante en color azul, con granjas verdes a los costados y en el cinto. Botines en color negro. Debe tener mucho cuidado. Siete años como boxeador profesional lleva en esta cuarta defensa que está exponiendo el título Super Mosca del Consejo Mundial, Carlos Cuadras. Pero cuidado porque este centroamericano pega fuerte. Tiene control. Dice que se preparó durante dos meses como se debe hacer para una pelea de campeonato. Sí, sí, sí. De hecho lo denominan la esperancita porque dicen que viene a llevarse el cinturón que ostenta Carlos Cuadras. Además lo podemos ver ahí plasmado en los shorts. En los pantaloncillos de Dixon Flores. En la esquina, sí, claro. En la esquina. En la esquina de Carlos Cuadras le dice el caballo contado. Que ya, que ya le tocó la campana y que lo podría mandar al día de mañana. Buenas combinaciones ahí engañando, pintando. Que va arriba y luego abajo y buscarles al lado de derecha para rematar a Dixon Flores y terminar la contienda acá en los cuadras. Pero ya sintió la pegada el nicaragüense del campeón del mundo que reacciona muy bien con el izquierdo. Y ahí terminan amarrándose, échate la travesura. Cuidado Memo, fíjate que haciendo bien las cosas Cuadras. Pero le metió Dixon un ópera a Cuadras que supongo que le dolió. Pero la gente en un tiro petórico aquí en Guamuchin. Está loca con el príncipe Cuadras, con su ídolo. Dicen que no eres profeta de su tierra. Cuadras está haciendo bien las cosas aquí en Guamuchin. Sí, el año pasado en el medio de septiembre enfrentando al Sugar Saleado. Quiso, quiso demostrarle a todos los presentes en qué nivel se encontraba. Cuadras termina con un cabezazo. No pudo ganar convincentemente Carlos Cuadras como lo quiera hacer el día de hoy. Está bajando mucho en las manos también del mexicano. Y ahí va Dixon también conectando con la izquierda. Cuadras reclama también con la siniestra. ¡Qué buena! Están vendiendo buenas combinaciones en este punto final del episodio. Ahí se acerca, aparece el mexicano. Una buena izquierda que termina en la guardia del nicaragüense. Finalmente está sonando la campana. Cada quien asesino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Jorge! 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 Haciendo lo suyo Colectando buenos golpes, no desesperándose Tampoco debe de confiarse Porque como bien apuntaba el Penta Dixon Flores tiene mucha potencia en esos puños Le ha conectado poco Pero cuando si suelta las manos Ha sido efectivo, bueno, pero otra vez tocando en la capana De parte, y a Carlos Cuadras Un estate quieto, ahí un volado de derecha Y lanzando el jab, también una herramienta Fundamental para Carlos Cuadras Punto, punto, punto Aquí el punto es que no debe precipitarse el campeón del mundo Carlos Cuadras, manteniendo la distancia Manteniendo la distancia Carlos Cuadras, no debe precipitarse Tirar un jab, rematar con derecha Sin dejar que haga las cosas Este centroamericano Y quien empieza a ir hacia atrás Y así fue la pelea, y la pelea está dominando Y ahora le cerró muy bien las puertas Le cerró las salidas Y la llevaba contra... ¿Qué pasó fino? ¿Qué pasó fino? Bueno, y haciendo bien Carlos Cuadras las cosas Como bien apuntaba el récord Guinness El campeón y vito Ricardo Finito López Y... Me espera En el momento, buena esquina En repetidas ocasiones Y ahí va abajo y arriba Y en la esquina sienten que Cuadras podría mandar en la lona Y ya también se le ve Los espadas a Dixon Flores Abriendo la boca Las huellas de la batalla en el rostro Porque la pegada de Cuadras ha sido contundente Échate la travesura, travieso Se ve que está recibiendo duros impactos Dixon Flores Se ve que de nuevo los golpes de Cuadras Cae el lastimado lo más Debe tener cuidado, no se debe confiar al piso de Cuadras Es que los golpes de Cuadras vienen en abundancia No solo es uno Son ráfagas, son combinaciones Dos, tres, cuatro golpes Me gusta lo que hace Cuadras De acuerdo, yo también me subo Me subo a ese tren Y querido, travieso Y viene otra vez Carlos Cuadras al frente Dixon Flores en problemas Bien, ahí agachándose Abadito y no encuentra No encuentra el objetivo Carlos Cuadras, a ver, travieso Era menos, fíjate Lo que está pensando Dixon Flores Es que se da cuenta que el campeón es muy superior Y siente los golpes Se echa para atrás Y se le ve la cara de dolor De gesto que duele los golpes a Dixon Flores Muy bien, muy bien Cada vez conectando más Y mejor con sus combinaciones Carlos Cuadras Ya va a terminar el round Una pelea combinada Ahí va Carlos al frente Buscaba correr con la izquierda Se desespera A ver, travieso Terminó el round Cadaquera se estima A ver, travieso 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 lo que ocurrirá en el segundo episodio. Golpes bien conectados, bien marcados aquí con esta tecnología de Televisa Deportes. Bien con la mano izquierda y el remate peligroso también del Centroamericano. Le ha aguantado todo el Centroamericano a Cuadras, pero ese es un par de izquierda que ha marcado la diferencia en los últimos minutos. Ha soportado aquí el jab de Cuadras y enseguida el recto de derecha conectando, alterrando el castigo al cuerpo y al rostro, haciendo bien las cosas Cuadras. Pero también Cuadras ya tiró el rojo muy enrojecido, Ricardo, también de los dedos. A ver, travieso los números. Vámonos, suena la campana, este episodio. ¿Cómo lleva la pelea? 40-36, Ricardo, a favor del principio. Los cuatro, perfecto. ¡Uy, eso es la lola! Señoras y señores, amables amigos de la República del Ciclón, lo están aplicando. El 8 de protección no se va a levantar. De manera amables, amigos, que dispongan ustedes para ver el ciclón. El ciclón de Guamuchi. La mano izquierda en forma de gancho, el sol hepático, volado de mano derecha. Izquierda en repetición, abriendo muy bien el compás. Este que es el peleador. Amables amigos, el forastero. Aquí tiene a Flores, que va hacia el frente y un izquierdazo brutal, que pegó exactamente en el pecho de este hombre del pantaloncillo blanco. ¡Gol! Azul. Es sorprendente, Ricardo López, nada más la manera como se recuperó, pero ahí tiene martillada la mano derecha. La mano izquierda, campeón. ¡Exactamente! ¡A la mandíbula! ¡Ya no va! Amables amigos, a continuar. Vean, nada más. El tercero sobre la superficie le debe de detener. ¡Claro! 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 Le tiene que detener la reyerta porque fue un concierto de ganchos espectacular. Un hombre que verdaderamente cortó el aire, Ricardo López. Sí, salió airoso el príncipe cuadras en esta cuarta defensa, ganando por knockout técnico en este quinto round al centroamericano Dixon Flores. Este hombre nacido en Nicaragua que se veía fuerte, se había preparado, pero no aguantó la pegada, no aguantó el mejor boxeo por parte de este peleador nacido aquí en Guamuchi, Sinaloa. El paisano del ratón Mojica o Mojica como le dicen allá, a base de mano izquierda en forma de gancho espectacular. No cambió el perfil. No cambió cuando iba desde la guardia derecha en ningún momento cruzó las piernas, no adelantó ninguna de las extremidades inferiores y eso habla de gran estabilidad de Ricardo. Y aparte una gran preparación físico-atlética que hizo en el centro ceremonial Otomí, este campeón mundial Carlos Cuadras que golpeó bien al cuerpo, lo dice el adagio del boxeo, golpeó al cuerpo y la cabeza cae sola, recibió castigo al cuerpo este hombre que vemos en monitor, Dixon Flores llegó de Nicaragua con muchos sueños, pero vaya que en este quinto episodio el golpeo, las combinaciones por parte de Carlos Cuadras fulminaron al centro americano. Hay que aclarar que se llama Dixon, que no es hijo de Dorrell Dixon, uno de los mejores luchadores que han venido a nuestro México jamaicano o jamaiquino como ustedes quieran. Abablas amigos, vean nada más. Viendo con la tecnología doctor, la anatomía del boxeo, los impactos de parte de Cuadras, el gancho de izquierda y lo que puede ocasionar en el cuerpo del oponente es que es simplemente contundente la fuerza que tienen los puños Carlos Cuadras. Vieron a hacer estragos en Dixon Flores, fueron acumulativos y finalmente ya no pudo más. pero fíjate que los golpes al cuerpo fueron reales, se miró que le golpeó el cuerpo y lo dolió. Sí, lo pronosticó que no pasaba del quinto round, coincidió, coincidió a disparar el llave y conectar con mano derecha y enseguida al cuerpo. Oye, Ricardo, hay un fenómeno, le metió la mano izquierda en forma de gancho al flexo solar, te jala arce, te saca todo el aire y en cuanto quería abrir la boca le metieron un derechazo. Definitivamente, doctor, el golpeo al cuerpo fue fundamental, fue el que abrió la llave para que pudiera combinar sus combinaciones de golpes al cuerpo arriba de la cabeza, cayó desmanejado, lastimado este Dixon Flores, doctor, Infondes se consumó la victoria del Príncipe Cuárez que se ratifica en su tierra autónoma en Sinaloa, una gran demostración de poder y de habilidad del Príncipe Cuárez. Oye, campanazos brutales, Ricardo, desde atrás. Uy, qué óper, qué óper, qué óper, dibujado por el medio de la guardia de este nicaragüense que ya no aguantó, fue bajando y aquí está una derecha más en esta división de los Supermoscas, el primer campeón del mundo mexicano en esta división de los Supermoscas fue el gran Gilberto Román, que el impas descanse, un peleadorazo también. Efectivamente, de los mejores, también de la cuadra de Nacho Beristán, saludos a Ignacio Beristán. A Donacho, una leyenda viviente del boxeo mexicano, qué bien por Carlos Cuadras que además defendió exitosamente la corona en frente de esta gente aquí en Guamuchil, aquí en Guamuchil, que lo quieren mucho, sin duda alguna y que se está convirtiendo en el hijo pródigo como alguna vez lo fue Perro Infante. Efectivamente, aquí una vez más la repetición, este óper de mano izquierda, qué duro es ese golpe por el medio de la guardia, si no pega en el estómago, si no pega en el plexus, pega la barba, en la nariz, es un golpe durísimo, qué buenas combinaciones Ricardo, de Príncipe Cuadras, combinaciones de 3, 4 golpes, qué es lo que te hace tener una constancia para matar la luna de cara. Pero hay un error brutal, tú no puedes, Arce, tirar la mano izquierda y cerrar los ojos. Sí, doctor, sí, el Príncipe Cuadras me hizo bien las cuáles y le dijo el novio de golpe. Aquí vemos la tecnología de Televisa Deportes, ya no aguanta el castigo al rostro y antes al cuerpo y se va la lona el nicaragüense. Ya señores, amigos de Televisa Deportes damos a ustedes el resultado oficial de esta gran pelea al vencedor por knockout técnico al minuto con 11 segundos y cumpliendo con su promesa en el quinto round. Conservando su campeonato mundial de Guamuchil, Sinaloa, Carlos, el Príncipe Cuadras. Gracias el anuncio oficial de Edgar Alejandro, el anunciador que le manda también felicitaciones a su hija Fernanda que cumple el día de hoy años. Ahí está con el cinturón verde y oro el Príncipe Cuadras en esta exitosa cuarta cuarta defensa del campeonato mundial de Super Bowl. Así es, Ricardo, una buena demostración, la gente contenta, está tocando la banda y es día de fiesta en Guamuchil, Sinaloa, Ricardo. Oye, estamos en un campo de béisbol y vean nada más, amables amigos, esta toma que nos manda Mauricio Medina. Vamos rápidamente, Guillermo Schultz. Guillermo Schultz.